Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al consejero de Economía, así como al equipo, al nutrido equipo que nos acompaña de su consejería. En segundo lugar, también quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Tono Reverte y, sin duda alguna, ha sido una persona emblemática en los últimos años en la región de Murcia como presidente del Consejo Económico y Social. Un consejo económico y social, además, que en este presupuesto, por primera vez, al igual que el Consejo Jurídico, ha sido burlado por el Gobierno de la región de Murcia, ya que no ha sido sometido a informe ni el presupuesto, no ha sido sometido a informe ni del Consejo Jurídico ni del Consejo Económico y Social, con lo cual se ha hurtado un elemento y una herramienta fundamental de análisis, de mejora del propio presupuesto y de participación de agentes sociales en la conformación del propio presupuesto en la corrección del mismo. Comienza la memoria y también la intervención del señor consejero haciendo referencia –lo podemos constatar en su página número 5– al contexto de recuperación, de consolidación del crecimiento económico y generación de empleo iniciado durante el año en curso. Hace también, de manera precavida, referencia a la incertidumbre económica internacional. Bueno, la economía internacional siempre está sometida a incertidumbre. Es decir, la incertidumbre forma parte de las propias características de la economía internacional. Pero, aseverar cómo se hace que estamos en un contexto de recuperación, de consolidación del crecimiento, sin duda alguna, se entiende en el horizonte de las próximas elecciones municipales y autonómicas y en la necesidad de transmitir optimismo a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad, la dura y cruda realidad, va en una dirección contraria. Hace muy pocos días la Comisión Europea ha enmendado la plana a las previsiones económicas del Gobierno de España y las ha rebajado de forma importante. Ha habido una rebaja de la previsión de crecimiento económico, ha habido una previsión mayor de incremento de la deuda pública de nuestro país, superando ya con creces el 100% del PIB. Y, al mismo tiempo, todo ello en un contexto económico, el de la Unión Europea, de estancamiento, de nubarrones negros e incluso de aviso de una posible tercera recesión en el seno de la Unión Europea. Si Alemania, Francia e Italia se ven afectadas por esa situación de estancamiento, ya lo están siendo afectadas por la situación de estancamiento, inexorablemente eso va a afectar a nuestro país, que depende enormemente del motor de la Unión Europea o de los motores de la Unión Europea. Pretender que España sea motor de la Unión Europea es una pretensión, sin duda alguna, vana, una pretensión errónea. España no tiene la capacidad industrial necesaria como para ejercer de motor de la Unión Europea. Sí puede verse favorecida en un contexto de mejora económica de esos países que sí que son motores. Si tienen menor capacidad de consumo esos países, si se ven afectados por la crisis, eso repercutirá y, de hecho, está repercutiendo ya en una rebaja sustancial de las exportaciones de nuestro país. Y así lo ponen de manifiesto todos los informes estadísticos de las instituciones oficiales, tanto de nuestro país como de la propia Unión Europea. Luego, el contexto, por mucho que se empeñe, yo entiendo que se empeñe en intentar transmitir una situación de bonanza para el año que viene, por mucho que se empeñe, es más negativo del que desearíamos, sin duda alguna. Por tanto, va a influir en este sentido muy negativamente. Es el primer presupuesto que se presenta, el primero que se presenta con crecimiento, con crecimiento, es un presupuesto expansivo, es un presupuesto en el que se ha subido el techo de gasto. Tuvimos el debate recientemente sobre el techo de gasto y todo ello se fía fundamentalmente a la siguiente argumentación. Suben los ingresos, suben los ingresos y, como consecuencia de los ingresos, se puede hacer un mayor esfuerzo en el gasto. Y suben los ingresos porque va a haber una recuperación o se prevé una recuperación económica, una reactivación de la actividad económica, se van a obtener más ingresos y, como consecuencia de esos ingresos, se van a poder gastar más. Esa es la lógica del razonamiento que hace que este presupuesto tenga un carácter expansivo. Pero veamos en detalle en qué se basa ese crecimiento de los ingresos. Paradójicamente, se prevé una reducción de los impuestos directos, una reducción significativa de los impuestos directos para el año 2015. El IRPF y el impuesto también de actividades económicas, impuestos sobre el capital, también hay una rebaja sustancial. Una rebaja que le recuerdo, señor consejero, que la última vez que se plantea una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, la última vez que se planteó, intentando cumplir el objetivo del programa del Partido Popular, que pretendía rebajar en un 1% el tramo autonómico del IRPF y se rebajó únicamente el 0,25%, hubo una consideración crítica, muy crítica, por parte del Consejo Económico y Social, señalando en este sentido que en la balanza era mayor el perjuicio, considerablemente mayor el perjuicio que iba a tener para las arcas públicas esa rebaja, frente a la insignificancia que iba a suponer el disponer de algo más de dinero para aquellos que se vieran beneficiados por esa rebaja del IRPF en el tramo autonómico. Una cantidad insignificante que no iba a servir en modo alguno para la reactivación del consumo. Y máxime cuando se plantea, aunque se plantee, y usted ha hecho referencia al tramo más bajo, no ha hecho referencia al resto de tramos, ni a los porcentajes ni tampoco a cantidades, porque en el texto articulado, normalmente estos cambios se hacían anteriormente en la ley de acompañamiento, en esta ocasión aparece la tabla en el articulado de la ley de presupuestos, normalmente iba acompañada de una cuantificación, de una previsión cuantitativa de lo que se pretende obtener con esa rebaja, de un cálculo de perspectiva o de perspectiva de lo que se pretendía obtener en cada uno de los tramos del IRPF. Pero lo que está claro es que no va a servir. Y, desde luego, los tramos más altos no, porque necesidad de consumo de los tramos más altos de la renta no hay. Por tanto, ese dinero se dedica, en todo caso, o bien al ahorro o bien la especulación, pero no va a servir en modo alguno para la reactivación de la propia economía. Otra contradicción, señor consejero. Hay una previsión de incremento de los impuestos indirectos. Particularmente, imagino que será el IVA, como consecuencia de una mayor actividad de consumo, como consecuencia de una intensificación de la demanda interna en el espacio económico de la región de Murcia. Bien, eso se contradice con el incremento efectivo del paro. El paro se ha incrementado en la región de Murcia. También, como consecuencia de la aplicación de las dos últimas reformas laborales, los trabajadores tienen más inseguridad laboral y, al mismo tiempo, menor salario, ganan menos. Y, si ganan menos, pueden gastar menos. Si ganan menos, pueden gastar menos. Y, si pueden gastar menos, difícilmente se puede reactivar la economía. De hecho, nos encontramos en una situación de baja, muy baja inflación, con riesgo efectivo de deflación. Y la deflación, o la baja inflación de momento y el riesgo de deflación que hay en la economía de la región de Murcia, lo que denota es precisamente una ausencia efectiva de consumo. Por tanto, hacer esa previsión, con los nubarrones negros que hay de perspectiva económica para el año que viene, de que va a haber un consumo desaforado, seguramente… No sé, a lo mejor será para celebrar. Puede ser que se dé un consumo importantísimo, puede ser que se dé un consumo importantísimo cuando conozcamos los resultados de las elecciones municipales y autonómicas que hayan cientos de miles de murcianos que celebren descorchando Cava la derrota rotunda del Partido Popular. A lo mejor sí que puede haber un repunte, pero, desde luego, ese no va a servir ese repunte. Ese repunte difícilmente va a servir para que se pueda compensar la situación que se plantea. Por tanto, no se corresponde en modo alguno con la realidad. Responden más al deseo, pero no se fundamentan rigurosamente a las perspectivas ni a informes. Y, si no, toques el informe último de la OCDE, el informe del FMI, el último informe de la Comisión Europea, los informes que hay publicados en España y, por tanto, tengamos en cuenta esa circunstancia. Es verdad que tenemos el último informe del BBVA, que nos sitúa, por un lado, en la última posición este año de la economía murciana. También es cierto que hay una previsión muy optimista para el año que viene de crecimiento del 2,7 % del BBVA, ciertamente. Yo no voy a esconder los datos también que puedan ser positivos. Pero no tienen en cuenta el último informe de la Comisión Europea. Y, por muy positivo y optimista que sea ese informe, difícilmente se va a poder materializar si se produce el estancamiento de los países a los que he hecho referencia y que son motores de la economía. Otro elemento a tener en cuenta, señor consejero, y que me gustaría que me explicase, porque yo no lo acabo de entender en la lógica de las previsiones del presupuesto. Pero a lo mejor si me lo explica y si me lo aclara, pues podré entenderlo. No entiendo por qué se produce también una rebaja en la previsión de ingresos en tasas y precios públicos, cuando no hay una rebaja en las tasas ni en los precios públicos. ¿Cómo se prevé? Porque no se acomoda en modo alguno a esa previsión de incremento de la demanda interna. No se acompaña. Lo lógico sería que, de la misma forma que hay una previsión de incremento de los impuestos indirectos, pues también que haya un incremento de los precios públicos también y de las tasas como consecuencia de esa reactivación de la economía. Por eso no acabo de entender que se produzca una previsión a la baja también de los precios públicos y de las tasas. Por tanto, la previsión no se corresponde en absoluto con la realidad. Hay otro elemento en el propio presupuesto que explica ese crecimiento y esa expansión, y es la restitución de un derecho, de un derecho legal, legalmente reconocido, que es el derecho a la percepción de dos pagas extraordinarias por parte de los trabajadores de la función pública. Es un derecho, un derecho legítimo, un derecho legal. Por tanto, no se puede plantear eso ni como una dádiva, sino como una restitución de un derecho que se robó a los trabajadores de la función pública. Y el 25% por el que Izquierda Unida presentó aquí iniciativa parlamentaria precisamente para que se restituyese ese 25% robado, robado, robado legalmente, ha sido establecido que ha sido un robo a los trabajadores y que no se quiso aceptar la demanda de Izquierda Unida para que se devolviese. Los tribunales han dado la razón al planteamiento y, precisamente, porque los tribunales están obligando a esa devolución, pues ustedes, evidentemente, ante la evidencia de los tribunales de justicia, no tienen más remedio que restituir. Pero no es una cuestión de voluntad política. Es ni más ni menos que el obligado cumplimiento de la ley, esa restitución del 25% de la paga extraordinaria del año 2012 que se suprimió ilegalmente, ilegalmente a los trabajadores. Una pregunta, señor consejero. Ustedes prometieron abomo y platillo, no usted, ciertamente, sus antecesores y, particularmente, el anterior presidente, el que está oculto en Bruselas y que dirige a través del mando a distancia y ordena a algunos alcaldes que no dimitan, pese a que tenían la intención de dimitir, cuando son acusados por delitos de corrupción. Bien. Entonces, ese presidente, que lo sigue siendo del Partido Popular, anunció y dijo que iba a devolver las pagas extraordinarias, que habría un planteamiento de devolución de las pagas extraordinarias, que habían sido suprimidas. Entonces, yo la pregunta que le hago, porque, claro, uno puede ser preso de sus propias contradicciones. Usted habla de que va a haber una expansión, de que va a haber un crecimiento, de que el presupuesto crece. ¿Hay alguna perspectiva en el futuro de devolución efectiva de las pagas extraordinarias, que en su día se suprimieron a los trabajadores de la Administración pública? ¿O ya las pueden dar perdidas per sécula, según lo no? Porque entonces sí que dijeron que se iba a devolver. Pues yo creo que ese compromiso o esa propuesta, pues sería importante que la concretase y que lo dijese. Sobre la deuda, alguna consideración y alguna reflexión. La deuda viva a largo plazo, o lo que se debe por préstamos y deuda pública de la comunidad autónoma, incluyendo todos los entes que la conforman, pasa de 5.825.240.009 euros, el 21,36 % del PIB regional para 2014, a una previsión para el año que viene de 7.000 millones, algo más de 7.000 millones, 7.031.603.030 euros. El 25,57 %, señor consejero, con un incremento de más de 1.200 millones de euros. Es decir, un porcentaje del 20,7 % respecto al año anterior. La deuda viva crece de una forma cada vez, y lo estamos constatando, más acelerada. Es decir, ya lo que resulta preocupante es el ritmo de crecimiento de la deuda viva. No hay una atenuación ni una desaceleración, sino todo lo contrario. Y alcanza ya la cuarta parte del PIB de la región de Murcia. Ustedes siempre, cuando han estado en la oposición de cualquier Gobierno, su discurso favorito ha sido el déficit y la deuda. Con eso han disfrutado para darle mamporrazos al Gobierno de turno. Y, sin embargo, ustedes son los campeones tanto de una cosa como de la otra, tanto de la deuda como del déficit. Y, además, una deuda que no es como consecuencia de una inversión que pueda revertir de forma importante y de forma positiva la economía de la región de Murcia, la economía productiva, sino que se debe, en muchos casos, pues a los pufos y a los errores gravísimos y garrafales del Gobierno de la región de Murcia. Y, por tanto, no es una inversión que pueda revertir de forma positiva. No es una inversión como la que una familia pueda hacer para que sus hijos puedan estudiar en una universidad y puedan tener en el futuro recursos sus hijos o una inversión en una reforma de su vivienda que una inversión en fiesta y en pólvora y en viajes. No es lo mismo una cosa que la otra. Por tanto, hay que tener en cuenta, también, el contenido propio, propiamente dicho, de la deuda. Pero aquí nos encontramos con que se incumple flagrantemente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad de las Finanzas, que establece en su artículo 13.1, con claridad, que el límite previsto de deuda pública es el 13% del PIB. Lo están incumpliendo ustedes. Es decir, ustedes mismos incumplen los propios objetivos que se plantean. Ustedes se autolimitan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la reforma de la Constitución española en su artículo 135 y, sin embargo, son incapaces de cumplir la propia autolimitación que ustedes establecen. Llevan a cabo brutales recortes en sanidad, en educación, brutales recortes en políticas sociales y son incapaces de sostener las finanzas públicas. Hombre, es una demostración de incompetencia tremenda la de sus gobiernos, del Partido Popular, tanto el Gobierno de la Nación como la del Gobierno de la Región de Murcia. Una incompetencia absoluta, por la que yo confío en que la ciudadanía los obligue a abandonar el poder de manera próxima e inminente. Sin embargo, nos encontramos, señor consejero, con que la carga financiera, amortizaciones de intereses a pagar en el año, que para 2014 se presupuestó en 854 millones de euros, baja a 733,5 millones en el presupuesto del año 2015. Es decir, la deuda viva sube y, sin embargo, se produce una reducción de la carga financiera. Una contradicción que solo cabe entender como un desplazamiento a futuro de los pagos, ni más ni menos, un desplazamiento hacia el futuro de los pagos. Vamos a tener que pagar en el futuro. El próximo Gobierno, pues bueno, es una patada al problema, le damos una patada hacia adelante al problema y que sean los que vengan después. Si nos toca a nosotros ya nos inventaremos algún cuento y, si no, pues que sean los demás los que tengan que asumir las consecuencias del pago de la carga financiera en el futuro. En cuanto a ingresos no financieros, bajan los tributos e ingresos propios en un 1,1% y suben las transferencias estatales en un 23,11% y los fondos de la Unión Europea en un 24%. Y dentro de los tributos propios, como he señalado anteriormente, bajan tanto el IRPF como el IAE en un 7,21%, mientras que suben las tasas. Y yo me pregunto, y esa es la pregunta que yo le vuelvo otra vez a formular sobre la reflexión anterior. ¿Tiene sentido en este contexto de endeudamiento creciente, y ahora ha referido precisamente al endeudamiento, reducir los tributos propios y hacerlo además de manera regresiva con la reducción de la IRPF y del IAE? ¿Tiene sentido, señor consejero? Y le recuerdo una cosa. Ya rectificó el Gobierno del Partido Popular, ya rectificó el Gobierno y se aprovechó de una enmienda que presentó Izquierda Unida Verde en el Parlamento, la aceptó para eliminar la rebaja del 0,25% del tramo autonómico del IRPF. No vuelvan a cometer nuevamente el mismo error que les lleve en el futuro a tener nuevamente que rectificar. No vuelvan otra vez a cometer ese error. Sobre otras cuestiones, sobre la persecución del fraude fiscal y muy íntimamente relacionada con la economía sumergida, pues me gustaría conocer los avances que en este sentido se han hecho a lo largo del año 2014. ¿Qué avances se han hecho para la persecución efectiva de la economía sumergida y para la persecución del fraude fiscal? ¿Qué nivel de colaboración se ha establecido con la Agencia Tributaria para esa persecución? Y una reflexión también, en un sentido similar al que planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva ley que próximamente se va a debatir, sobre las consecuencias del decreto ley, sobre el nuevo cuerpo de técnicos tributarios en la comunidad autónoma, que se ha hecho además esa ley sin consultar con los representantes de los trabajadores de la función pública, si se va a tener en cuenta la necesidad de un cuerpo intermedio, de un cuerpo intermedio de técnicos tributarios, a fin de garantizar que efectivamente el trabajo se pueda hacer con solvencia en la persecución del fraude fiscal. Para que realmente ese objetivo que se plantee y se pretende tenga consistencia, es absolutamente necesario la creación de ese cuerpo intermedio. Me gustaría conocer en este sentido su opinión y su predisposición a que efectivamente se pueda plantear y se pueda, en consecuencia, resolver. SEÑoritch motocicletarios Señor Pujante, debe ir terminando. SEÑOR PRESIDENTE Sí, voy terminando, señor presidente. Sobre el convenio establecido con la UCAM en materia de Prevención y Salud Laboral, pues yo le pido que lo rompa y le pido que ese convenio lo establezca con las universidades públicas de la región de Murcia, porque esta comunidad autónoma se ha dedicado demasiado a defender los intereses privados, espurios, en lugar de defender los intereses públicos. Lo que hay que defender es la universidad pública. Lo que hay que defender, señor consejero, es el aeropuerto de San Javier y no los intereses privados de un aeropuerto privado de gestión privada. Lo que hay que defender es lo público, porque ustedes han sido puestos ahí para defender lo público, para defender los intereses de lo público y no para defender los intereses de, sobre todo, sobre todo defender los intereses alterando el criterio suyo propio liberal del SFER, de dejar hacer, el criterio de la economía liberal. Lo que no tiene sentido es que tengamos que socializar las pérdidas y, cuando se producen beneficios, a mí los beneficios que no me los toquen. Los beneficios que no se toquen. Los beneficios que, hipotéticamente, podría haber tenido el aeropuerto privado de Corvera y otros beneficios, esos que no se toquen. Pero las pérdidas, sí hay pérdidas de los bancos, de aeropuertos, de autopistas privadas, de promotoras inmobiliarias, etcétera, etcétera. Eso se socializa y eso lo pagamos entre todos. Pues viva la economía de mercado. Así cualquiera se apunta al negocio. Arriesgo, me meto en el negocio, pero en realidad no arriesgo, porque si pierdo me lo van a pagar entre todos. Y si gano nadie me lo va a tocar, porque, claro, a mí que nadie me toque ni me presione con impuestos. Esa economía es una economía que arruina al país, como efectivamente está ocurriendo en nuestro país y en la propia región de Murcia. Una auténtica ruina. Y estamos pagando el pufo del aeropuerto 182 millones de euros que hemos asumido de préstamo, 22.000 euros cada día, que no se gastan en política social, no se gastan en renta básica, no se gastan en corregir las desigualdades sociales, no se gastan en educación, no se gastan en sanidad. Y los 700 y pico millones de euros para dar satisfacción al amigo Florentino Pérez, con la desaladura escombrera, también. Ahí no hay ningún tipo de problema. Y se paga sin ningún tipo de problema también ese pufo. O la autopista de Cartagena-Vera, también rescatada con dinero público del Estado. También otro ejemplo de ruinosa infraestructura. Para eso no hay ningún tipo, para eso que el dinero fluya sin ningún tipo de reparo. Bueno, concluyo diciendo, señor consejero, que este presupuesto no nos lo creemos. No nos lo creemos porque los anteriores también han fallado de manera sistemática, han incumplido sistemáticamente todas las previsiones que se han planteado. Si nos retrotraemos a anteriores comparecencias, en toda la situación iba a mejorar, todo iba a cambiar, se estaba haciendo todo de manera rigurosa, las previsiones de déficit, de deuda, todo maravilloso. Y al final nos encontramos con que hay más deuda, hay más déficit, hay más paro, hay más miseria, hay más desigualdades, cada vez peor. Han fracasado estrepitosamente. Y ahora, con la previsión que tienen, también van a fracasar estrepitosamente. Y lo bueno de todo esto, lo único bueno es que también van a fracasar, es lo único bueno, lo otro es malo, pero lo único bueno es que también van a fracasar en mayo del año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular, la señora Cebrián Salvat tiene la palabra.